Pues muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un vídeo sobre Stellaris. En este caso estamos celebrando el lanzamiento del tercer pack de historia que se llama Distant Stars, las estrellas distantes. En este caso podemos ver que una de las novedades es la introducción de estas notas de departure muy resumidas en la pantalla de inicio que por desgracia no están en España, así que en mi opinión no es muy correcto. Entonces este pack de historia se centra sobre todo en el early game, en la primera fase del juego, en la primera partida. Vamos a seleccionar este mismo, esta misma raza por así decirlo, que viene un poco de la mano de un DLC anterior como es el de la rebelión de las máquinas, no recuerdo exactamente como se llamaba, ¿no? Pero bueno, simplemente es por ver un poco cuáles son las novedades, que como ya digo, insisto, no es un gran DLC. Y bueno, de hecho estamos viendo ahora precisamente la nueva pantalla de carga, de fondo. Y conmigo se centra en el early game, en el tema de la exploración. Hay tres nuevos leviatanes que se introducen, no sé si Terkín específicamente tiene el DLC de los leviatanes, pero sí que es cierto que hay tres nuevos, dos que te los encuentras por el espacio como los otros tres anteriores, y otro más, otro leviatán más que no sé muy bien dónde aparece, ¿vale? Han dicho que va a ser un poco especial para encontrarlo y tal. Y nada, de vuelta a este Laris, esto como siempre, ya sabemos que no es el juego más visto del canal, ¿no? Pero si tiene cierto éxito, pues por supuesto, le daremos caña, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar, por supuesto, una serie de tecnologías para investigar. Vamos a empezar por la velocidad de investigación, cruce de red, crecimiento de la población, no. Uf, es que este no me convence nada. Nada, cruce de red y instalación de ingeniería. Venga, sea así el más barato. Vale, y tenemos que explorar, ¿no? Entonces, tenemos aquí la nave científica. No sé si hay algún tipo de botón nuevo de exploración. Anomalía, explicación de flota. No, parece que hay que investigar al estilo clásico. Vamos a... Qué raro, no viaja directamente, ¿no? Te dice de explorarlo. Vale, vamos a sondearlo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en principio deberíamos ver primero qué hay. Y la nave de construcción, vamos a decirle que construirá las estaciones mineras aquí. Vale, ya no podemos desplazar nuestras flotas directamente a sistemas que hemos explorado, recordad, aunque esto es de un parche anterior. Pero bueno, veremos. Sobre todo la idea es eso. Los nuevos leviatanes. Y que se han introducido una barbaridad nueva de anomalías, ¿vale? Hay una serie de... Dicen que hay smart... No el doble de las originales, pero sí más de la mitad de las que salían en el juego de comienzo. Entonces, esto va a refrescar bastante la experiencia del videojuego. Sobre todo en estas primeras fases. También, como os podéis fijar... Mi alfa Centauri, qué gracia. Como os podéis fijar, hay como nuevos sistemas. ¿Vale? Veis que hay como dos estrellas aquí, aquí hay tres. El Sol es una única. Entonces, está bastante bien, ¿no? Porque se le ha introducido mucha variedad en esas primeras fases del juego. En sí ya son bastante entretenidas y ahora ganan todavía más, ¿no? Entonces, veremos qué hay en alfa Centauri. Veremos si lo podemos colonizar. En teoría, justamente somos un imperio de máquinas. Y creo que podemos viajar precisamente a cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, de hecho, somos... Tenemos la ética conciencia gestal. Es la palabra alemana para marionetas. Si no me equivoco, para ti, Tere. Para algo que no tiene alma, ¿no? Conciencia gestal. Que nos da menos ganancia de hastío bélico. Menos piratería. Más influencia mensual. Que es un montón para ir expandiéndonos. Y más sistemas en el sector principal. Perfecto. Porque la idea con esta gente es colonizar bastante. Y autoridad. Somos inmortales. Perfecto. Somos sirvientes descontrolados. Y somos funciones delegados, ¿no? Menos coste de reclutamiento y más capacidad de libros. Perfecto. En general es un gasto bastante bajo de influencia. Vale. Tenemos aquí la primera anomalía. Que ya digo, es el gran fuerte del DLC. Nos dice que va a tomarse 180 días para investigarse. Y tiene una dificultad normal, ¿vale? Pero parece que no tiene un riesgo de fallo excesivamente elevado. Aunque parece que es del... Ah, no. Simplemente que por la investigación, al ser de dificultad normal, nos sube unos 60 días. ¿Vale? Pero no parece que haya un riesgo de fallo elevado. Al menos no parece. ¿Vale? Como vemos, no lo estamos viendo. Vamos a investigarlo. Y efectivamente, en teoría, hay un panel nuevo de... Ah, de anomalías. Que debería estar por aquí. Y efectivamente, anomalías. Y aquí las tenemos todas. ¿Vale? Entonces, va a ser más fácil de gestionar todo este sistema. En principio, estas son las novedades más grandes. Por supuesto, hay nuevos logros y tal. Ahí vamos a ver si construimos estaciones de investigación. Sobre todo, ingeniería nos va a venir súper bien. Veremos si podemos construir algo en la Tierra también. No sé por qué no se ha traducido. Vamos a hacerlo manualmente, ¿no? Hola. Uy. ¿Por qué no funciona? Vale. La Tierra. Ahora sí que va. Perfecto. Y... Estamos viendo el sonido. Vale. En principio, sí. Vale. Superficie. Vamos a ver si podemos hacer algún edificio. En principio, ¿no? Vale. Tampoco nos corre prisa. Alimento necesitaremos. Creo que no necesitamos alimento. Como máquinas. A ver. ¿Dónde se veía esto? ¿Planeta y sectores? No. No, no, no. No es aquí. Contactos. ¿Dónde se ve el di... Especies, 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 especies. Vale. Tenemos humanoides en nuestro territorio. Pero creo que no necesitamos comida para crecer. De hecho, si no me equivoco, los robots los creamos manualmente. Vale. Parece que no tengo razón. Crear población. Efectivamente. Vale. Pues aquí el tema sería producir la menos comida posible. Entiendo. Inversión magnética. El cambio... El campo magnético de Alpha Centauri II experimentó una inversión completa mientras lo observaba... Bueno, la nave científica. Este raro evento intercambió las posiciones de los polos magnéticos del satélite. Por suerte, los sensores de nuestra nave lo grabaron todo y ahora nuestros científicos tienen valiosos datos. Haremos 60 de física. Perfecto. Avanzará muy rápido la investigación, ya que las primeras, como sabéis, van bastante rápido, ¿no? Vale. Entonces, esto me hace pensar lo siguiente. Que efectivamente tenemos humanoides. Pero casi los podríamos... Biotrofa, ¿qué significa? Ven y cuida a las poblaciones de esta especie, liberada de las cargas de la responsabilidad y de la voluntad. Vale. O sea, que el lore un poco nuestra especie es que los humanos la han creado para protegerlas. Entonces, si seguimos con este lore, no deberíamos eliminarles, ¿no? Bueno, supongo que vamos a hacerlo esto un poco turbio, ¿no? Y que con el tiempo, efectivamente, las máquinas se quedan haciendo con el poder. Pero hemos hecho ya tantas series de máquinas que una más no me termina de convencer, ¿no? Vamos a hacer eso, sí. Vamos a hacer alguna corbeta. Porque hay que ir teniendo naves. Aunque sí que es cierto que, según lo poderoso que sea Alpha Centauri, deberíamos colonizarlo. Vale. Ya podemos elegir la primera ética. Vamos a por descubrimiento, ¿no? Ya que estamos... Sí, además aumenta la probabilidad de descubrir anomalías, que es lo que nos interesa. Vamos allá. Y deberíamos construir una población también, ¿vale? Porque... Porque aquí deberíamos colocar un... Un santuario, ¿no? De estos. Bastión, ¿no? Me refiría a un nodo de enlace. Nos vendría bien. Vale. Hemos realizado un descubrimiento histórico. Ganamos investigación en sociedad. Perfecto. Podríamos sustituir este edificio. No se puede reemplazar. Vale, contamos con ello. Santuario orgánico. Aquí entendemos que es donde están viviendo los humanos. Ojo, ¿eh? La descripción dice... Este santuario... Este santuario orgánico... Ofrece un entorno cerrado en el que los orgánicos pueden prosperar de manera segura. Segura y controlada. Hemos confirmado la existencia de formas de vida inferiores fuera de la biosfera de la Tierra. Vale, perfecto. Vale, entonces... Entiendo que la comida no termina de ser del todo útil. Alfa Centauri está muy bien. Yo habría que colonizarlo, de hecho. Solo podemos hacerlo dentro de nuestras fronteras. Vale. Vamos a mandar aquí a construir un puesto avanzado. Ah, no está sondeado del todo. Vale, perfecto. Cuando se termine de sondear lo mandamos. Y el tema es... Naves de colonización no podemos crear directamente, ¿no? No. ¿Y dónde hacemos las naves de...? Aquí está. Dificultad desafiante. Y esto también aumenta esto hasta 300. Vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, es un año entero. Vamos a dejarlo por ahora, ¿vale? Vale, sí que podemos hacer colonias. Vale, esto es interesante porque nos interesa ir polando rápidamente el espacio, ¿no? De todos modos, aquí en la Tierra deberíamos crear alguna población, ¿no? Ostras. Estilación de pasta y nutrientes. Pero insisto en que esto no nos... Vamos a hacer falta.